Frente a Frente La Asociación Salvadoreña de Cardiología, cuántos años tiene, cuántos médicos, cuánto calenos congrega, reúne y me imagino que también prepara para los nuevos retos que existen en esta profesión. Así es, la Asociación Salvadoreña de Cardiología trata de agrupar a todos los médicos que tienen esta tan prestigiosa especialidad. Realmente, cardiólogos en el país no somos muchos. Habremos aproximadamente unos 60 cardiólogos en el país. Tampoco son. Somos pocos. Realmente no hay un entrenamiento de cardiología en el país. Y el que quiere practicar esta especialidad tiene que salir fuera del país para poder regresar nuevamente. Nuestra visión y nuestra misión es tratar de dar a conocer todos los avances que tenemos en esta área a todo el gremio médico y tener una proyección también social a nivel de la población. Este cierre de las arterias, colesterol, triglicéridos, es lo más normal. Falta de ejercicio, tabaquismo, alcohol y agréguele todo lo que no debe hacerse. Así es. Para ponerlo en palabras sencillas, como usted dice, Moisés, nosotros los seres humanos nos oxidamos y nuestras tuberías se oxidan con colesterol. Todos vamos a producir colesterol y en mayor o menor grado vamos a tener estas lesiones de colesterol en nuestras arterias. Ahora, si nos portamos bien, hacemos ejercicio, controlamos la presión, manejamos nuestra glicemia, nuestra azúcar, probablemente estas placas no van a crecer de manera importante en el transcurso de nuestra vida y no vamos a tener algún problema. Pero, por el caso contrario, pues si no hacemos ejercicio, comemos alimentos que no debemos, ricos en colesterol, ¿verdad? No controlamos la presión y el azúcar, esta placa va a crecer más y vamos a tener este problema cardíaco. Hay factores de riesgo que podemos modificar, como la presión tomando un tratamiento, el azúcar tomando un tratamiento, la obesidad haciendo ejercicio y dieta, pero hay ciertos factores de riesgo que no los podemos modificar, como son la carga genética. Si en mi familia ha habido este tipo de problema, ¿verdad? Yo tengo un riesgo potencial de tener este problema y, por ejemplo, el sexo. Nosotros los hombres tenemos mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares que las mujeres. ¿Es así? Sí. ¿Mundialmente se ha comprobado? Mundialmente se ha comprobado y esto tiene que ver mucho con las hormonas, ¿verdad? Las mujeres están protegidas por sus hormonas, eso sí, cuando llegan a la etapa de la menopausia, se iguala uno a uno nuevamente con nosotros los hombres. El ejercicio es bueno, pero también el exceso de ejercicio produce que el corazón crezca de una manera inadecuada y esto puede producir también problemas a nivel del corazón. Vale la pena subrayar esto porque no existe pastilla mágica, ¿verdad? No existe una pastilla que realmente vaya a quitarnos todos los problemas. Los medicamentos en sí lo que hacen es controlar estos factores de riesgo. Por ejemplo, si mi colesterol está alto, me tomo un medicamento y trato de llevarlo a niveles adecuados. Pero si de repente yo no hago cambios en el estilo de vida, lo más probable es que esto sea un fenómeno de bola de nieve, ¿verdad? Me tomo el medicamento, veo que mi colesterol mejora, empiezo a comer de nuevo más, voy donde el médico, mi colesterol sigue subiendo, el médico sube la dosis y este fenómeno prosigue, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que evitar. Hay una etapa en la vida, un rango, una edad en el cual estos problemas comienzan. Excelente pregunta porque anteriormente pensábamos, o sea, hace varios años cuando yo empecé a estudiar la carrera, se decía que esto se tenía que ver después de los 40 años, ¿verdad? A medida que yo fui avanzando se decía que era después de los 30, pero hoy sabemos que este fenómeno puede aparecer inclusive en personas de 20 años hacia arriba, ¿verdad? Entonces no tenemos que descuidar ni bajar la guardia en el contexto del cuidado de la salud cardiovascular. El corazón siempre nos avisa, ¿verdad? Es muy, muy, muy raro que el corazón vaya a darnos o no nos vaya a dar una señal y el proceso comience o se inicie de manera bruta, ¿verdad? Generalmente los síntomas pueden ser dolores a nivel de la región del pecho, ¿verdad? Como usted bien lo menciona, cansancio, el cansancio asociado a una falta de aire más que a fatiga, ¿verdad? Mareos y, ¿por qué no mencionarlo? Inclusive desbaños o desvanecimientos que nos pueden orientar a problemas cardiovasculares. En pacientes jóvenes que presenten presión arterial elevada, es necesario estudiar otras causas que me puedan estar elevando la presión y no necesariamente catalogarlo como un paciente con hipertensión arterial. Por ejemplo, problemas del riñón me pueden elevar la presión arterial. Problemas de la tiroides me pueden elevar la presión arterial. ¿Ah, sí? Exactamente. Y si yo controlo estos problemas, mi presión arterial se vuelve a nivelar. Estas bebidas extremadamente energizantes, entre comillas, porque tal vez no es el término, pero no quiero mencionar marcas tampoco, pero pueden ser peligrosas. Sí, así es. Y es conveniente mencionar esto porque la bebida como el café realmente no tiene una incidencia negativa sobre la salud cardiovascular. No. El café como tal probablemente no. Lo que es importante determinar son las dosis, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo si yo me tomo dos, tres tazas de café al día que alguien que toma seis tazas de café al día. Y no es lo mismo como estas bebidas energizantes que tienen una cantidad de cafeína grande y que esta dosis sea de inmediato, ¿verdad? O sea, bajo esa perspectiva tenemos en cuenta que esto puede potencialmente desarrollar o en algún momento dado activar algún tipo de problema cardíaco que el paciente tenga. Entonces, no es del todo conveniente estas bebidas energizantes. Es muy bien importante evaluar al paciente de manera integral y global, ¿verdad? No necesariamente decir, este es un problema cardíaco, me voy a ir directamente con el especialista, ¿verdad? Sino que vale la pena hacer primero una evaluación integral y de ahí deducir si hay realmente un problema cardíaco o no. No olvidemos que el estilo de vida que llevamos hoy los seres humanos es tremendamente acelerado, ¿verdad? Antes el médico le podía decir a su paciente, mire, no se estrese, tranquilo, trate el fin de semana de ir a algún lugar como a divagar o a tranquilizarse. Hoy sabemos que eso no es posible. Pues desde el médico que está atendiendo al paciente hasta el mismo paciente va a estar llevando algún tipo de nivel de estrés, ¿verdad? Y si no, a las señoras les dicen un vinito todos los días para que el corazón, ¿tiene realmente algún beneficio? Sí, realmente sí hay un asidero científico en cuanto a ciertas bebidas alcohólicas con respecto a la protección cardiovascular. Por lo menos lo que usted mencionaba con respecto al vino. Se sabe que dos onzas, por ejemplo, de vino tinto, ¿verdad? Puede reducir de manera moderada el nivel de colesterol y en algún momento dado tener una incidencia sobre la presión arterial. El problema es que todo con moderación, ¿verdad? Quizás ahí viene la parte importante, definir qué es lo moderado, ¿verdad? Y ahí es donde hay que tener mucha precaución en aconsejarle al paciente este tipo de costumbre. El dolor cardíaco es bien característico. Más que un dolor va a ser una sensación de opresión. El paciente lo que queja es que tiene como un peso sobre el pecho que inclusive no lo deja respirar. El dolor cardíaco no va a ser solamente por segundos o como piquete, sino que... Se va a mantener en el tiempo. Va a ser persistente. Por lo menos va a durar unos 15 a unos 30 minutos. Se va a referir o se va a ir a cuello también, se va a ir a brazo, se puede ir a espalda. Y esto nos va a dar cierta cantidad de características que nos hace pensar que sea un dolor cardíaco. Ah, ok. El dolor de mandíbula o de cuello, el que dé en la espalda es signo de que mejor apurate para llegar al médico. Exactamente. Mejor, mejor vamos donde el médico para que nos tomen electrocardiograma. Muy bien, eso es bueno saber. Los síntomas esos son cuando usted va a tener síntomas de alerta previos a un ataque cardíaco. ¿Serían estos que usted ha mencionado? Estos entre otros. Los otros que son bien importantes tener en cuenta es, por ejemplo, una sudoración fría, ¿verdad? Sensación de desvanecimiento. Y en algunos casos, algunos pacientes lo refieren como una sensación inminente de muerte. Sienten que algo les va a pasar, ¿verdad? Entonces, la suma de estos síntomas nos hace pensar que este paciente puede tener algún evento cardíaco agudo. Hay que tener en cuenta que en ancianos y en diabéticos no son tan floridos estos síntomas, ¿verdad? No son. Tan floridos, es decir, no tenemos... No se manifiestan tanto. No se manifiestan tanto, ¿verdad? Como en otro tipo de pacientes, ¿verdad? Y en ellos tenemos que ser muy acuciosos en examinar este tipo de dolores que presentan. ¿Depues del COVID son más frecuentes los trombos? Se presentó, de hecho, era una característica del COVID la formación de coágulos. Se pensaba que solo iba a ser a nivel pulmonar, pero también empezamos a ver coágulos en las arterias del corazón y en otros órganos. Y era algo que, por lo cual, nosotros anticoagulábamos a los pacientes. Les dábamos un medicamento para evitar la formación de trombos. Si bien es cierto, yo me estoy tomando mi medicamento para la presión, pero no cuido los otros factores, igual sigue repercutiendo esto sobre mi salud. ¿Qué tipo de ejercicio y cuánto tiempo puede recomendar para las personas que padecemos de hipertensión? Muy buena observación. El ejercicio más importante y más sencillo de realizar es el caminar. La caminata de 15 a 30 minutos, por lo menos 5 veces a la semana, nos ha demostrado que disminuye la presión arterial hasta 10 milímetros de mercurio. Solo el hecho de tener esta costumbre de hacerlo todos los días. Dios nos ha hecho tan perfectos que nosotros potencialmente podemos formar coágulos, pero dentro de nuestro organismo también hay sustancias que lo deshacen. Entonces, ese equilibrio entre la formación y no formación de coágulos es el que mantiene siempre el cuerpo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tuviéramos este proceso de formación de coágulos, si nos hiriéramos, no se estancaría la sangre, por decirlo de alguna manera. Ese es el muro que se forma también. Exactamente, ese es el muro que se forma. Es el mecanismo de defensa, ¿verdad? Pero a la vez también el cuerpo evita que esto se vaya a producir sin que haya una lesión o de manera súbita adentro de las tuberías del organismo. Cuando uno escucha todo esto, no sé su idea religiosa, señor, pero el cuerpo humano es una maravilla que Dios diseñó perfectamente. Así es, y por eso dice la Biblia que somos a imagen y semejanza de nuestro señor. Hay que tener en cuenta que para cada paciente hay una presión arterial específica. No todos vamos a manejar una presión arterial y tiene que ver también mucho con nuestro estilo de vida, la cantidad de ejercicio, el peso que tenemos y nuestra contextura física, ¿verdad? Probablemente una persona delgada, fina, ¿verdad? Una paciente femenina va a manejar presiones bajas, ¿verdad? Una persona alta, obesa va a tener otro tipo de presión arterial. ¿Presiones bajas cuánto es, doctor? Los bordes de presión arterial o los límites inferiores son 90-60, ¿verdad? ¿90-60? Sí, una presión arterial por debajo de 90-60 ya es una hipotensión, ¿verdad? 90-60 es una presión baja, ¿verdad? No tenemos que andar rozando los límites, ni los límites superiores, ni los límites inferiores. ¿El bajo, 90-60? 90-60. ¿Y el alto? 140-90 podríamos tomarlo como un límite. ¿140-90? Sí. Pero a 140 ya está un poco... Exactamente, el borde superior y de hecho 140-90 persistentemente en el paciente ya es hipertensión arterial, ¿verdad? ¿Qué diría el ideal? El ideal 120-70, por ejemplo, y ahí hay un dato bien interesante que acaba de mencionar, Moisés. Tenemos que tener en cuenta que nuestra presión arterial nunca va a ser fija, ¿verdad? Es decir, un paciente que venga y diga, doctor, mire, yo estoy bien porque siempre me aparece 120-70, ojo, es como que dijéramos que el carro siempre anda en primera, ¿verdad? Las presiones tienen que variar, ¿verdad? ¿Por qué? De repente me emociono, estoy haciendo ejercicio, 130-80. De repente estoy en una maca, descansando, me acabo de levantar, 110-70. Entonces, la presión arterial va a fluctuar en el transcurso del día y... Dependiendo de la actividad que tengo. Y la actividad que estoy realizando, ¿verdad? Ok, si alguien está muy parejo, 120-70, ¿algún problema tiene? Sí, hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Porque querrámoslo o no, en el día vamos a tener emociones, ¿verdad? De repente llego, me dan una buena noticia, 140-90, ¿por qué no? ¿Verdad? Estoy feliz, estoy contento, ¿verdad? Se libera adrenalina, ¿verdad? De repente descanso, estoy tranquilo, 110-60, ¿verdad? Y así va a fluctuar en el transcurso del día mi presión arterial. Muy bien, máxima dijo 140. 140-90 es el límite superior. Pero está ya en el límite, o sea... Exacto, ya el 140-90 ya se cataloga como una hipertensión arterial. Ok, 130-80 diría... Buena observación y fíjese que es bien interesante porque hoy por hoy en la última clasificación de hipertensión arterial se habla que 130-80 es una presión arterial alta. No es un paciente hipertenso, pero es una presión arterial alta que tenemos que manejar o tratar de mejorar, ¿verdad? Por debajo del 130, alrededor de los 120 ya estaríamos bien. 120-70 es una presión arterial ideal, ¿verdad? ¿Qué sucede si tengo 120 pero tengo 90? Es una excelente observación porque... O 120-100, que no sé si se dan esos casos. Pueden variar, ¿verdad? Y podemos tener elevaciones de los números en alguno o en el otro extremo, ¿verdad? Por ejemplo, 180-60, ¿verdad? O, por ejemplo, 120-90, ¿verdad? Y aquí tenemos nosotros que visualizar ciertos tipos de enfermedades que nos pueden producir estas variantes, ¿verdad? O específicamente también ponerle cuidado a estos números que, aunque yo tenga un 120, ese 90 le tengo que poner cuidado, ¿verdad? El primer valor es el valor de la presión sistólica y el segundo valor es el valor de la presión diastólica. Los dos tienen que estar normales. El corazón tiene dos funciones importantes. La sístole, que es cuando se presiona y saca toda la sangre del cuerpo y posteriormente se vuelve él a relajar, ¿verdad? Y, digámoslo en palabras sencillas, se vuelve a hinchar y a llenar de sangre y esto se conoce como diástole. Entonces, el fenómeno de sístole y diástoles es lo que pasa haciendo el corazón todo el tiempo. La frecuencia cardíaca, hablando específicamente de definiciones normal, se cataloga entre 60 latidos a 100 latidos por minuto. ¿Eso es normal? Eso podríamos decir que es lo que se cataloga como normal, pero aquí hay muchas, hay varias cosas que tenemos que explicar. Si la frecuencia cardíaca me supera los 100 latidos es lo que nosotros conocemos como taquicardia, ¿verdad? Un latido por arriba de 100 ya es una taquicardia. Ahora, pero si estoy haciendo ejercicio, doctor. Exactamente, es una taquicardia normal porque estoy haciendo ejercicio. Ah, ya me había asustado. Y la frecuencia cardíaca por debajo de 60 se conoce como bradicardia, es decir, que el corazón está lento. Ahora, andar en los bordes, al igual que como mencionábamos con la presión arterial, no es adecuado. Es decir, si yo tengo una frecuencia cardíaca de 90 constantemente, ¿verdad? No es conveniente pues ya que me estoy acercando al 100 y de hecho quiere decir que mi ritmo está acelerado, aunque no tenga una taquicardia, ¿verdad? Entonces, frecuencias cardíacas ideales tendrían que ser entre 75 y 65 latidos por minuto. La próxima semana, del 19 al 21, tenemos nuestro Congreso Nacional de Cardiología, ¿verdad? Es el congreso que hace la Asociación Salvadoreña de Cardiología para toda la población médica en general para tratar de exponer los nuevos avances en cardiología a nivel mundial. Ok, se va a desarrollar aquí en el país, mi amigo. Sí, se va a desarrollar aquí en el país. Invitados todos los cardiólogos y por supuesto quienes están acuerpados en la asociación. Así es, pero eso es lo interesante del Congreso, que no solo es para cardiólogos, sino para toda la población médica en general. Lo que queremos hacer es que se conozcan los avances a nivel cardiovascular. De hecho, Moisés, el problema cardíaco a nivel mundial es la principal causa de muerte. ¿Se ha vuelto frecuente esto, doctor? El cateterismo cardíaco. De hecho, es el gol estándar y es el tratamiento óptimo para las obstrucciones de las arterias del corazón. Se tiene que hacer el cateterismo cardíaco, ¿verdad? La cirugía cardiovascular también tiene su asidero porque si las obstrucciones son muchas o no podemos destapar las arterias por este método, el paciente pasa a una cirugía de corazón para colocación de bypass o puentes coronarios, ¿verdad? ¿El síntoma principal o el más común de todos en el que debe de estar uno muy pendiente? Cualquier dolor de pecho se tiene que consultar directamente con el médico. No necesariamente el cardiólogo, pero acuda con su médico de cabecera. Ok. Doctor, dice Charlico, doctor, ¿las afecciones cardíacas tienen relación con la degeneración cerebral? Sí, sí, definitivamente. Hablemos, por ejemplo, de los coágulos o de las obstrucciones del colesterol que se produce a nivel del cerebro. Esto puede producir degeneración cerebral. Mira, hay una serie de preguntas que ya no voy a alcanzar. Ah, no, sí, me quedan dos minutos, creo. Guanaco nos vuelve a preguntar y nos dice, doctor, ¿qué opina la temporada de infartos post-pandemia? ¿Se le atribuyen al COVID, a la alimentación que provoca hipertensión o a la vacuna? ¿Su opinión cuál es? Excelente pregunta porque está en boga mucho ese dato. Repentinitis, ¿no? Posteriormente al COVID. Un ataque y se murió. Exactamente. Sí, hay estudios que se están corriendo actualmente, ¿verdad? Sí se ha comprobado que el COVID definitivamente acelera el proceso aterogénico a nivel del corazón y puede producir mayores infartos, ¿verdad? Ahora, con respecto a las vacunas, vale la pena ver qué va a decir la población médica mundial, ¿verdad? Los que están investigando esto. Y la otra cosa es que hoy por hoy nuestra vida hace que tengamos más incidencia en problemas cardíacos. Frente a frente.